El talento se desborda y nada puede detenerlo Porque la corriente es cada vez más fuerte Y arrasa con todo Ellos ya llegaron Junto a Río Grande Inmensos en sus instrumentos Ellos te llevarán por el caos infinito de su música Ya que los éxitos no los escucharás a cuenta gotas Simplemente su fuerza será incontenible Junto a Río Grande Por desvía Y el destete viento canta a tu al Siente como fluyen los más profundos sentimientos En sus notas y letras musicales Junto a Río Grande Recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartero Con un botón de cartas a mi servicio Todas bien cerradas, ninguna había leído Las regresas de todas, mi triste decepción Siente como su caudal Siente como su caudal de música norteña Que inunda los sentidos Que arrastran poderosamente a este escenario Para empaparte de su ritmo vibrante Junto a Río Grande Y el campanero de arriba quitada Muriendo de rabia con voz muy furiosa Pregúntele a Fausto por qué lo he matado Él sabe que anoche lo hallé con mi esposa De los dos ganas que creen en pureza y reino a mí Sobre una sombra de hierro y palmas volando durmita Con un imposible silencio inmudeciendo mi vida Con una lágrima tú y una lágrima mi Ahora sí, mi raza Todo está listo para recibir a la máxima corriente de nuestra música Dejenos animar Conjunto Río Grande Conjunto Río Grande de Zacatecas Estamos contentísimos en este gran fiestón en esta noche De antemano felicitaciones sinceras de todo corazón A la quinceñera con mucho cariño Deseamos que la esté pasando feliz, dichosa En este día tan bonito de su vida Hoy festejo de sus 15 años Festejo de sus 15 primaveras Ábralo primito, ábralo bajo por ahí para que salga Porque acá no sale Eso Allá en la raza por ahí de saxofón Para ir al acordeón Comparito, a ver si sale también por ahí Cómo no Eso Estamos agarrando por ahí primito para iniciar en esta noche A nuestros hermanos y muchachos De Legítimo Saludos con mucho respeto Con mucho cariño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soscríbete! ¡Suscríbete! Siendo una gente impresionante Y me da por llorar Las noches frías Estos tres días Mi herencia Cobarde Sería tarde de avisar Reclamar Volverte a mirar No pensar que tú estás sintiendo lo mismo Pero si me gustas al mar De caer al abismo ¿Quién sabe a ti? Pero a mí me parece este mundo vacío Y en el hastío por Dios que me muero Por volverte a ver Nos sigan y los siguen Así que probablemente de muchas felicidades Vamos a hacerla bonito Sabes tú, pero yo ya no le hago en ninguna parte Sola en pensar, no me recuerdas sola, que viene mi mamá Las noches mías, de esos tres días, mi herencia cobarde Sería acercar de mis ojos, me llama, volverte a mirar Quiero bendecir que tú estás sintiendo lo mismo Dios, mi amor, me va a salvar de caer al abismo Dios, mi amor, me va a salvar de caer al abismo Dios, mi amor, me va a salvar de caer al abismo Dios, mi amor, me va a salvar de caer al abismo Estás bien lavada en mi corazón Combinas mi mente, siempre estás presente A cada momento, siempre pienso en mí De verano y viendo esto que me pasa, hace mucho tiempo que te conocí Estoy anunciando tenerte en mis brazos, besar esa boca con loca pasión Chiquilla linda, quiero decirte que te amo Creer en la vida de mi alma, en la vida de mi corazón Que por tenerte ha caminado para siempre Me entregaría por completo Haría todo lo imposible Por tener tu amor Con esto que te pasa Hace mucho tiempo que te conocí No puedo negarlo A cada momento Siempre pienso en ti Si mi vida le quiero Quiero decirte que te amo Tengo que la vida Vení de mi corazón Por tener Ha caminado para siempre Me entregaría por completo Haría todo lo imposible Por tener tu amor ¡Sentivo! 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 Por el condeno, hay un color imposible Por el día de tu amor, por el día de tu amor Por el día de tu amor Por el día de tu amor Ah, de esa chiquilla viva, preciosa El día tan bonito, el día tan importante de su vida Festejo de sus 15 años, festejo de sus 15 primaveras Les damos las muy buenas noches, conjunto Río Están presentes en este gran bailazo, compadito Tenemos saludos A ver si le entiendo por aquí, saludos Para Ana Martínez, así es Para Sergio Martínez y Edir Martínez A Claudia Martínez, con todo cariño, como no Parías, con todo respeto, claro que sí, saludos bien cordiales, como no Vamos a avanzar adelante ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.